¿Cómo te llegó este proyecto? ¿Cómo fue la elaboración de este casting? ¿Cómo te llegó este proyecto? De una manera muy banal. Recibí una propuesta del director. Estaba en Londres y me dijo, ¿te interesa hacer el papel de Cousteau? Y pensé enseguida que era una idea genial hacer una película sobre Cousteau. Después me dije que era una buena idea proponérmelo a mí. Que iba a perder peso. Que iba a aprender a bucear. A aprender todo, a enterarme de todo de su vida. Incluso antes de leer el guión me parecía un proyecto muy bueno. Admirabas, bueno conocías a Cousteau, le conocía, le admirabas. Claro, yo crecí con las películas de Cousteau. Era un personaje que marcó mi imaginación, que marcó mi inconsciente desde mi niñez. Cousteau era como alguien de la familia. Y además lo extraño es que mi padre, que era actor, fue la voz francesa de los documentales de Cousteau durante muchos años, hacia el final. Sí. Y por eso también me sentí un poco conectado a la vida de Cousteau. Además crecimos en el sur de Francia, durante las vacaciones, en el mismo lugar que se ve en la película La ciudad de Cousteau, al borde del mar. Así que yo me bañaba y aprendí a nadar donde los hijos de Cousteau aprendieron también a nadar. Supongo que el personaje, al traspasar por varias edades, hubo una gran preparación para eso, ¿no? En cuestión del cuerpo y demás. ¿Cómo te preparaste el personaje para las diferentes edades? Fue la primera vez que tuve que hacer una transformación así para la edad hasta ese punto. Y tengo que decir que el maquillador me ayuda muchísimo. De hecho, le debo al menos 50% de mi trabajo. Porque cuando uno sale del maquillaje después de dos horas, y uno parece un anciano porque es tan realista cuando lo hace, tiene un efecto en tu cuerpo, en ti misma. Tu parte, tu manera de andar es distinta, el ritmo. Realmente he estado en manos de grandes profesionales que me han ayudado mucho. Él, el maquillador, y también la creadora de Cousteau. Bueno, primeramente enhorabuena por su interpretación, por su papel en la película. Y yo quisiera saber qué le ha descubierto la película. ¿Qué le ha descubierto? En realidad, lo que he descubierto con el film es el trabajo increíblemente positivo de Cousteau a nivel de la ecología. Yo había oído que él había trabajado, actuado por la protección de la Antártida. Pero yendo allí directamente, j'ai observé directamente el resultado de su trabajo. Porque este continente sigue siendo preservado a través de él y esto realmente me ha emocionado. Creo que realmente lo que me ha llamado la atención es una vida de dedicación, de devoción a la causa del medio ambiente. Que no empezó de una manera muy ecologista, al contrario. Pero es el camino de una transformación lo que realmente me ha encantado. Y también creo que, como podría ser el caso para un matemático, un astrónomo, un científico, que me ha impactado la energía de la curiosidad de este hombre. Todo le interesaba, todo le excitaba. Creo que también quiso gozar de la vida hasta el último segundo. Es una lección de filosofía. Tenía lados oscuros, incluso pessimistas. Sobre todo en su visión del futuro de la humanidad. Y él compartía poco con otras estadounidenses oscuras porque era demasiado desesperado. Pero quiso saborear todos los sabores de la vida hasta el final. Y eso es lo que conservo de él. ¿Y esta película puede cambiar la perspectiva de la gente respecto a Cousteau y a la gente que hace documentales? No lo sé si puede cambiar la percepción. No lo sé si puede cambiar la percepción. Lo que quiero decir es que vale la pena de hablar porque él es un pionier. Es un símbolo del camino del hombre en cuanto a estas cuestiones del entorno. Es decir, se empieza a mediados del siglo XX. Es un depredador. Y después es todo el camino típico del hombre moderno. Faire la prise de conciencia. Y el militantismo. Tomar conciencia. Hasta llegar hasta el militantismo. Hasta la militancia. Y el deseo de proteger. Entonces como uno de los primeros creo que es bueno observar este recorrido. Creo que ahora se comprende la preocupación ecológica como algo evidente para la gente de vuestra generación, por ejemplo. Pero él se ganó enemigos en su época terribles. Porque tomó posición desde los años 60 en cuanto al tema de los desechos nucleares. Entonces él expresó su rechazo en todas las reuniones científicas y decía que era imposible, que era una locura, que era peligrosa de poner los desechos nucleares en el fondo del mar. Lo cual era el proyecto y que en parte se hizo. Y se ganó mucho de enemigos. Y eso creo que es importante ver la vida de uno de los pioneros de la ecología. También es un retrato para la gente que le gusta el cine, la dramaturgia. Es un retrato de un hombre complejo. De un hombre que fue al mismo tiempo generoso con su familia y al mismo tiempo injusto con su familia. Es un hombre que cruce en Sahara. ¿Qué opinión tiene usted de la querida y en general del fin español? Creo que tiene mucha suerte de ser de España. Creo que tiene mucha suerte de ser de España. Y vosotros tiene mucha suerte de que haya vuelto. Estoy muy contento de que esté con Javier. Creo que es diferente. Quiero que ahora es distinta. Ella es feliz. ¿Es feliz? Yo creo. Creo que tenéis un cine maravilloso. No hay demasiado, malheureusement, de lien entre los actores franceses y los metidos en escena españoles. Eso es un problema. Yo he hecho una declaración recientemente en el festival de Canes a Pedro Canero. Pero él se conoce porque nos conocemos. Yo he participé en un documental sobre Pedro. Y yo le decía que el problema es que siempre él utilizara siempre los actores españoles o argentinos o hispanohablantes. Incluso si se le hacen las declaraciones mejores del mundo, él hace un cine en español. Entonces, nosotros, los franceses, estamos como delante de una pastelería donde hay muchos pasteles de un escaparate, pero no tenemos derecho a pasarlos. Y... 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 Y...